Hola, soy Tania de Arte en Casa Tarot Astral. Hoy quiero compartir contigo unos rituales de abundancia. Un día al mes, el sol está en trígono con la luna y este es un momento astrológicamente propicio para hacer tus rituales de abundancia. El primer ritual que te quiero enseñar es el ritual con la vela de abundancia. Si tienes una vela de abundancia ritualizada, perfecto. Si no, la puedes comprar en arteencasa.shop. También puedes utilizar una vela dorada o amarilla, que represente la energía del sol y la abundancia. Siéntate frente a la vela en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Visualiza una luz dorada brillante que te rodea y te llena de energía positiva y abundancia. Mientras visualizas, repite afirmaciones de abundancia, como por ejemplo, estoy abierto y receptivo a recibir abundancia en todas sus formas. O la abundancia fluye fácilmente hacia mí. Deja que la vela se consuma por completo, manteniendo tu enfoque en tus deseos de abundancia. Otro ritual que puedes hacer es escribir una carta de abundancia. Toma una hoja de papel y escribe en ella tus deseos de abundancia en presente, como si ya fueran una realidad. Por ejemplo, puedes escribir Estoy agradecido por la abundancia financiera en mi vida. O también, disfruto de relaciones amorosas y abundantes. Después de escribir tus afirmaciones, coloca la carta en un lugar especial donde puedas verla a diario, como un altar o tu mesa de noche. Cada vez que veas la carta, tómate un momento para conectarte con la energía de la abundancia y visualiza tus deseos manifestándose en tu vida. El siguiente ritual es una ofrenda a la tierra. Sal al aire libre y encuentra un lugar tranquilo en la naturaleza, como un jardín o un parque. Lleva contigo algunos objetos simbólicos de abundancia, como monedas, semillas, frutas o hierbas frescas. Encuentra un lugar donde puedas hacer una pequeña ofrenda a la tierra y coloca tus objetos simbólicos en el suelo. Mientras colocas los objetos, expresa tu gratitud a la tierra por su generosidad y visualiza tus deseos de abundancia manifestándose en tu vida y en el mundo que te rodea. Puedes dejar los objetos como una ofrenda o enterrarlos simbólicamente en la tierra, como un gesto de sembrar tus intenciones de abundancia. El siguiente ritual implica limpiar y ordenar tu monedero. Tira los papeles, los tickets y facturas que ya no te sirven y coloca una hoja de laurel en él. El laurel es una planta muy conocida por atraer el dinero, la prosperidad y la abundancia. Es símbolo de fuerza y poder y tiene capacidades mágicas y de protección. El siguiente ritual es un baño de abundancia. Necesitaremos un cuenco con agua. Le echaremos una ramita de canela. Pondremos nuestras manos en el cuenco y diremos en voz alta estas palabras. Soy abundante, atraigo a mi vida todo lo que me hace feliz y doy gracias por ello. Puedes calentar un poco el agua y echarla por tu cabeza cuando finalices tu ducha. Estos rituales son simples pero poderosos y pueden ayudarte a sintonizar con la energía de abundancia durante el trígono entre el sol y la luna. Recuerda siempre practicarlos con intención y gratitud. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya ayudado mucho. Muchísimas gracias por escucharme y te deseo un feliz día lleno de abundancia.